En este caso estamos en un proceso escultórico, una manifestación arquitectónica, un monumento público que se está realizando para los guías espirituales que están digamos que en el olvido, por una petición del consejo de un cantón del área de Nebaja, es en Solzalchil, conocido como San Jacinto, ellos pidieron una escultura pública y como empezamos a discutir la propuesta desde el principio con ellos, entonces la propuesta fue desarrollándose de unas primeras ideas hasta el fin último, cuando fue aprobada esta empezamos a desarrollarlo ya como tal, pedimos permiso, hicimos un acuerdo municipal, pedimos la ayuda a los vecinos, entonces al final todos empezaron a apoyar de cierta forma, de la manera que podían y le pusimos un nombre al final, lo convertimos en casi que un festival con el nombre de Tiempo Umalik, Tiempo y Espacio Mayeshil, Umalik porque Umal es uno y que es el primer día del año después del fin del ciclo de cuenta larga.